El filósofo y médico francés Albert Schweitzer dijo, la tragedia de la vida es lo que nos va muriendo dentro mientras vivimos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Está profunda la cita, mis amigos. Está profunda. Vamos a ver cómo cae en contexto en el primer caso del día de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Es ella la que me enseñó a amar y a entender la generosidad. Es ella la que me enseñó a creer en los milagros y no me va a rendir tan fácil. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Pedro, tú te estás demandando a Laura. Explícame quién es Laura, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Soy Pedro. Mi demanda es, tenemos 40 mil dólares en una cuenta, exijo que ese dinero sea para mí. Pero, ¿quién es esta señora? Ella es mi esposa. Ah, esta es tu esposa. Oh, disculpe. No, no importa, pues yo sé que uno se pone nervioso, yo entiendo, yo soy humana también. Es un dinero que... A ver, esta señora es tu esposa. ¿Hace cuánto ustedes están casados? 14 años. 14 años. ¿Tienen hijos? Sí, una niña. Tienen una niña. ¿Qué edad tiene la niña? 12. 12 años. Ok. A ver, ¿tienen 40 mil dólares? Sí. ¿Dónde? En una cuenta que está a nombre de ella, en mi dinero, pero yo lo puse a nombre de ella. Fue un negocio que yo hice, un socio venezolano, estaba metido en unas mafias extrañas. Realmente, sencillamente decidí, para proteger nuestro patrimonio, o sea, nuestro patrimonio, y decidí sacar ese dinero, colocarlo a nombre de ella, para que ese dinero ya nadie lo pudiera tocar. Ok. Entonces, ¿qué tú quieres? Le exijo que firme un papel en el cual yo pueda llevar a mi hija para otro estado, al estado de Oregon, para realizarle un procedimiento médico. Y si esto no es posible, que hiciera el divorcio y la custodia total de la niña. Y los 40 mil. En fin de sentido. Y los 40 mil dólares. Sí. Y tú le estás exigiendo que te dé este dinero que tenías, que es el patrimonio, para entonces, y además que te firme, para que tú vayas con la niña a Oregon, para realizarse un procedimiento, porque no van todos juntos. Deje que le cuente. Sí. A ver. Sí. Nosotros nos hemos casado hace 14 años, tuvimos una niña que en este momento tiene 12 años, su nombre es Génesis. Cuando ella nació, o sea, alegría, todo, estábamos felices, pero el doctor nos dio una noticia. El doctor nos dijo que la niña tenía una enfermedad incurable, y que no tiene, está destinada a morir. Ella tiene fibrosis quística, aquí tengo la evidencia del doctor. Y se la diagnosticaron desde bebecita, desde bebecita. Y los doctores habían dicho que no iba a seguir viviendo por más tiempo, y ya tiene 12 años. Yo sé. Nosotros, nuestra niña, por supuesto, vive en un hospital, tratando de llevar una vida normal, cosa que nunca la va a llevar, nunca la ha llevado. Hemos tratado de darle una vida normal, pero no es posible. ¿Tú quieres ir a dónde? A Oregon. A Oregon. Para realizar un procedimiento que la niña quiere que se le haga. Suicidio asistido. Eucanasia. Sí. Y no, yo no acepto eso. Pero a los 12 años una niña puede tomar esta decisión. Doctora. Pero eso es una idea loca que le dio a mi marido ahora para que la niña pudiera hacer eso. Ella puede parecer muy niña porque apenas tiene 12 años. Pero ella realmente tiene más sabiduría que usted, que yo, que cualquier persona aquí. Mi niña me ha demostrado que la cosa que ya ha pasado no es lo mismo que ha pasado cualquier persona aquí. Es una enfermedad de muerte. Ella conoce su enfermedad claramente. Ella sabe lo que tiene. Ella sabe lo que está pasando. Ella sabe cuáles son sus chases. Doctora, ella está en un periodo de crisis y por eso les ha pedido. Pero ya los médicos en este momento me dijeron que ya ningún tratamiento está resultando. Ya no hay tratamiento para ella. Ella nos ha hablado a nosotros. ¿Ella les ha pedido a ustedes esto? Sí. Doctora. Ella les ha pedido que ella no quiere seguir viviendo. Sí. La enfermedad ya realmente produce demasiada mucosidad. ¿Sabes? Este caso me toca muy de eso. ¿Te acuerdas? De Manolito. Este caso me toca muy cerca porque yo llevo muchos años haciendo este programa. Aquí he conocido miles de personas que hoy no están con nosotros. Y este caso me recuerda tanto a Manolito. Manolito era un chico que yo cuando lo conocí tendría 11, 12 años. No sé. Y tenía esa misma enfermedad. Y es duro tomar una decisión así. Pero yo creo que es un acto de bondad. Sencillamente ya no da para más. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? O sea que tú eres el padre que estás dispuesto a cumplir con eliminar el sufrimiento que tu hija inevitablemente está condenada a vivir. Sí. Ok. ¿Y tu idea es ir a...? Aquí está la cuenta con los 40 mil dólares a nombre de la esposa. ¿Cuál es el plan? ¿Ir a Oregón tú y la niña solos? Sí, doctora. Porque yo no voy a permitir que le hagan eso a la niña. Yo estoy aquí, doctora, para que me ayude a conciliar con mi esposo y pueda racionalizar mejor. ¿Cómo, en qué cabeza de algún padre se le va a ocurrir que va a firmar un documento para terminar la vida de su hija? Yo sé que la niña tiene un problema, que los doctores le han dicho que ya no tiene más solución. Pero así como ocurrió el milagro cuando ella nació, que los doctores dijeron que ya no tenía más solución. Y ya lleva 12 años, 12 años de lucha, 12 años de milagro, 12 años de que podemos continuar la familia unida y seguirle dando apoyo y seguirle dando amor. Pero ¿qué calidad de vida tiene ella? ¿Qué calidad de vida tiene? Eso es lo que yo quiero que tú me digas. Doctora, nosotros tenemos momentos felices, tenemos momentos que estamos con ella en el hospital y le cantamos y le hacemos escuela en hogar, le enseñamos todo lo que ella necesita saber. Ella tiene una mentalidad increíble, es una niña súper avispada y yo sé que las cosas van a suceder bien. Imagínense que la niña está en un listado para transferencia de pulmón, porque son los pulmones los que se llevan. Tiene una lista, pero esto tú sabes que no es necesariamente la solución a la enfermedad. ¿Cómo puede ser la semana entrante? No, no, pero tú sabes que a veces hasta un tramplante de pulmón no es la solución. Doctora, en este momento ella está produciendo... O sea, le puede producir la muerte instantáneamente y segundo, ella puede echar a perder los pulmones que reciba, si tiene la condición. Doctora, si ya ha vivido 12 años y todo el mirado que ha pasado... Pero esto es una enfermedad incurable, eso no se cura. De esa enfermedad tiene registro de que pueden vivir hasta 37 años. Sí, en algunos casos muy extraordinarios. ¿Tienen testigos? Sí, yo tengo. Yo también, sí. Hacemos un corto receso y a la vuelta recibimos a los testigos en este caso. No se va. Entiende perfectamente lo que significa la muerte, que no hay regreso, sabe que no va a ver más a sus padres, pero sabe que va a obtener una tranquilidad. Yo no quiero morirme sufriendo, quiero irme y cerrar mis ojos mientras que mis padres me cuentan la historia, me cantan como todas las noches. Caso cerrado, caso cerrado. Pedro y Laura tienen 14 años de casados. Tienen una hija de 12 años, Génesis. Esta niña que tiene 12 años está en la última etapa de una terrible enfermedad que hemos discutido antes, que se llama fibrosis cística. Sus pulmoncitos nos respiran, se tupen, muchos mueren ahogaditos, pobrecitos. Es horrible. Aquí tuvimos un caso, que lo recordarán ustedes, si hacen memoria, de Manolito. Manolito duró hasta los 16 años. Pitbull estuvo involucrado en la vida de él, vino de visita aquí y estuvimos muy involucrados en la vida de Manolito, quien perdió la batalla con esta horrible enfermedad. Ok. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. ¿Su nombre? María. María. ¿Y usted quién es María? Soy la mamá de Pedro, pero vengo a testificar con mi nuera. Ahora, somos una familia muy unidas, hemos estado 12 años luchando por mi nieta. No considero que la muerte sea la solución, aunque la niña ha sufrido, como abuela necesito batallar para que esa niña siga luchando. Uno nunca sabe cuando una cura puede salir. Hay muchas cosas que cambian de un día para otro. Hoy no hay medicina, pero la ciencia avanza y uno nunca sabe si en esa ciencia hay una esperanza para que mi nieta pueda seguir viviendo. Yo te comprendo. Un poquito más. Yo te comprendo. Un poquito nada más, es mi nieta. Yo te comprendo. Y quiero mucho a mi hijo. Yo lo sé. Y quiero a mi nuera y quiero a mi nieta. Yo lo sé, yo lo sé. Ok. Pasemos al testigo de Pedro. ¿Quién es tu testigo, Pedro? Mi hija. Oh. Génesis. Génesis, sí. Por favor, dile a la doctora Madelín Hernández, al doctor Moisés Isari, a la abuela y al que pasen los tres. Bueno, yo sé que tú no puedes, Roberto, pero... A ellos me oyeron bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola, Génesis. Hola, doctora. Te voy a besar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Dolorida? Mis huesos me duelen. Me falta aire. Pero necesito... ¿A quién se le ocurrió esta idea? Cuéntame. Yo un día le conté a mi papá y después a mi mamá. Que ya no sé, ya no quería seguir. Pero tú estás viendo la esperanza que tienen tu abuela, tu madre. Pero no es eso. Se han vivido tantos años, ¿podemos seguir viviendo más? Puedo seguir, puedo seguir luchando, pero este dolor... No poder ir a la escuela, no poder tener amigas, no sé. Tengo 12 años, pero no son 12 años normales. Yo sé, son 12 años que no has podido compartir lo que comparten todos los niños de 12 años. Y los amigos que he tenido se han muerto. Claro, pero son chicos que conocías todos en el hospital, ¿no? Y yo no quiero morirme sufriendo. Quiero irme y cerrar mis ojos mientras que mis padres me cuentan la historia. Me encantan como todas las noches. Me quiero ir con Dios, quiero estar en paz, quiero no tener dolor. O sea, así tú interpretas la muerte, ¿no? No va a haber más dolor, no vas a padecer las cosas que te están molestando ahora. Descansar en paz. Vas a descansar. Sí te van a funcionar. Pero, abuela, yo no quiero seguir luchando. No quiero seguir sufriendo. No, por favor. No, por favor. Doctora Hernández, ¿Tiene un niño de 12 años que ha vivido con la condición de ella, la capacidad de comprender lo que es la decisión de una muerte asistida? Sí, tiene la capacidad. En esta etapa, donde ella está con sus 12 años, sabemos que ella tiene la habilidad y normalmente a esa edad es cuando se empieza a poder entender los conceptos abstractos, los conceptos de hipótesis y ella lo tiene. Yo tuve la oportunidad incluso de poder hablar con ella y ella entiende perfectamente lo que significa la muerte, que no hay regreso, sabe que no va a ver más a sus padres, pero sabe que va a obtener una tranquilidad, no va a sufrir más dolor y es evidente que ella está agonizando por su enfermedad. Probabilidad es de que la ciencia descubra algo dentro de poco para lidiar con esta enfermedad. Se están haciendo muchos estudios de investigación con casos de fibrosis quística y todavía falta, falta un camino largo por recorrer. Se están haciendo trasplantes de pulmón. ¿Ayuda el trasplante? Ayuda el trasplante del pulmón porque le están dando un pulmón nuevo, pero no todos son candidatos. La lista es muy, muy, muy corta y usualmente hay que esperar tanto que lamentablemente no llegan a recibir el trasplante. ¿Conoce algún caso de eutanasia de un menor en Estados Unidos? En Estados Unidos no, en Europa sí, pero el tema de la eutanasia para un menor de edad en Estados Unidos típicamente, no he visto un caso, en el estado de Oregón se requiere ser mayor, o sea adulto de 18 años de edad, residente del estado, capacitado para tomar la determinación y un diagnóstico de una enfermedad terminal con un pronóstico de muerte en los próximos seis meses. Sí, ella tiene todo esto menos la edad, menos la capacidad, la edad. La edad, sobre todo la edad. O sea, yo entiendo, el problema es que la solución que tú estás buscando quizás no es posible en el territorio estadounidense. Quizás tendrías que estar pensando en ir a Europa. Yo entiendo que ustedes están haciendo lo mejor que se puede hacer. El tema es que lo mejor no es suficiente para ella. ¿Me estás entendiendo? Ella vive en un infierno todos los días de su vida. Su existencia para ella es una tortura, es un calvario. Miren lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo entiendo la postura de ustedes dos, de abuela y de mami. Yo la entiendo perfectamente. Pero lo que más entiendo es la postura de ella. Porque yo entiendo lo que es vivir 12 años de tu vida restringida de toda libertad, de no poder hacer lo que otros niños hagan. Yo sé que ustedes se sienten que le han dado lo mejor. Pero ella sabe que esto no es vida. Entonces yo quiero que hagan una investigación de cómo es el procedimiento en Europa. Y cuando ustedes empiecen a ver cuando el sufrimiento de ella ya esté a un límite, yo sé en mi corazón que tú mamá, tú mamá, te vas a unir con tu marido y se van a montar en un avión y se van a ir juntos como quiere ella a Europa a cumplirle sus deseos. ¿Ok? Lo único que les estoy concediendo aquí es una investigación. Investiguen y como familia tomen la decisión juntos. ¿Está bien contigo? Que Dios te bendiga. ¿Ok? He dicho, caso cerrado. Sí aplaudan si esta niña se merece un aplauso fuerte por ser valiente. ¡Aplaudan duro! Y que Dios la bendiga. Hacemos un corto receso y regresamos con más de caso cerrado. ¡Uy! 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 ¡Tiene embarazo! ¡Yo estoy corriendo para allá y el bebé nace! El bebé nace vino con problemas de sus brazitos no se habían formado bien, vino con problemas del corazón y también vino con problemas del corazón y también vino con problemas de